No parece ser mucho, tierra, pequeños brotes verdes, pero esto es soja y está destruyendo mi país. Soy Feruela Millore, ciudadana y activista en Paraguay. Comparto con ustedes una situación muy urgente que está sucediendo en mi país. En el 2003, la compañía agroquímica Singenta, rival suizo de Monsanto, nombró a Paraguay y a sus países vecinos como la República Unida de la Soja, siendo el quinto país más chico de Sudamérica y con un territorio más pequeño que el estado de California. A partir de ese momento, Paraguay entró a la lista de los más grandes exportadores de soja del mundo. Hasta ahora, la mayoría de la soja en Paraguay se ha producido en el sureste, la región oriental, pero las corporaciones están empezando a moverse al norte, a la región occidental del país, al Gran Chaco. Durante años, la ganadería ha sido una de las mayores causas de la deforestación en Paraguay, pero con la expansión rápida de la soja, más áreas de este monocultivo están siendo afectadas. Al ritmo actual de la deforestación, Paraguay está en riesgo de perder todas sus selvas para el 2030. ¿Cuál es la raíz del problema? Esto puede parecer un simple pedazo de carne, pero es el producto de una larga cadena que se está apoderando de mi país. Veamos desde el comienzo. Antes de ser un jugoso pedazo de carne, estuvo en un supermercado. Antes de eso, en una carnicería, en un frigorífico, en una granja. Y cuando estaba en la granja, lo más probable es que la vaca fue alimentada con soja. El 80% de la soja paraguaya es exportada para alimentar al ganado alrededor del mundo. Y así como es el cuarto exportador mundial de soja, es el octavo exportador de carne más grande del mundo. Aunque los bosques sean principalmente eliminados para ganadería y monocultivos de pasto, la soja se está convirtiendo cada vez más en una amenaza. Gracias a la imparable expansión del agronegocios, Paraguay es uno de los países con mayor índice de deforestación del mundo entero. Y el número de hectáreas de bosques deforestados va creciendo cada día hacia el gran Chaco. Además de estar llena de vida exótica, vulnerable y salvaje, el Chaco es también el hogar de varias tribus indígenas que ahora tienen que salir de sus tierras ancestrales y escapar a las ciudades donde viven en condiciones realmente extremas. No es solo un problema ambiental. En los últimos 10 años, más de 900.000 familias rurales fueron desplazadas de sus tierras para hacer lugar al agronegocio, como fue en el caso de Guajorín, campesinos atacados por sus tierras. Y diariamente cientos de personas son afectadas con los pesticidas, causando muchas enfermedades graves y a veces la muerte. A pesar de la magnitud del problema, este fenómeno no es muy conocido, ni siquiera en Paraguay. Es por eso que decidí hacer este documental. Viajando por el país, tuve conversaciones con personas dentro de todas esta gran cadena. Desde productores de soja, ganaderos, carniceros, campesinos e indígenas, hasta los mismos consumidores. A pesar de ser la parte final de la cadena, los consumidores son la fuerza del proceso entero. Pero muchas veces, los consumidores no pensamos sobre las consecuencias de nuestras compras. Nuestra situación actual no existiría si no fuese por el consumo inconsciente de proteínas animales. Cuanta más demanda hay de carne, significa que habrá una demanda más alta de soja. Y esto se extiende mucho más que solo en el Paraguay. El ganado y sus subproductos son responsables de más del 50% de las emisiones de los gases de efecto invernadero. El consumo inconsciente existe en todo el mundo y nos afecta a todos. Pero todavía tengo esperanza. En Paraguay, las organizaciones como UNESCO han armado reservas de biosfera en la parte del norte del Chaco para poder proteger la selva. Este es un paso increíble, pero hay más en juego que solamente el Chaco. Y más que hacer que cualquier organización pueda aguantar sola. El planeta entero está en peligro. Hermanos y hermanas del mundo, les invito a unirse a este gran viaje. Veo a las tribus indígenas del Paraguay como guías, los mismos que están siendo desplazados. Por siglos, ellos han sido conscientes de ellos mismos y de sus tierras, viviendo sus vidas respetando y protegiendo la naturaleza. Yo creo que tendríamos que hacer lo mismo. Para cambiar al mundo, tenemos que cambiar primero nosotros. Y para cambiar, tenemos que estar dispuestos y tener el coraje de enfrentar lo que tenemos enfrente. Tenemos el poder como individuos y como consumidores. Nosotros mismos podemos hacer un cambio. Así que, por favor, déjenme mostrarles lo que está pasando en mi país. Creo que esta experiencia puede servirnos para reconstruir el mundo en el que realmente deseamos vivir. Desde Paraguay, con amor.